Vámonos para el monte Vámonos para el monte Para el monte, para barrañar Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte Para el monte, para barrañar Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte Para el monte, para barrañar Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y aunque todo importe a mí No puedo controlarlo Sigo contento y feliz Vámonos para el monte Para el monte, para barrañar Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades Solo se ve con el tío Y allá en el monte Y allá en el monte mío Hay en paz y fascinación Vámonos para el monte Para el monte, para barrañar Vámonos para el monte Que el monte, para barrañar Dicen que poquito a poco Se acerca la depresión Y no se agozan mi amigo No tumban el vacilo Vámonos para el monte Para el monte, para barrañar Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte 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 ¡Todo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. 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 Para el monte me voy, porque en contento estoy Para el monte me voy, porque en contento estoy Para el monte me voy, porque en contento estoy Para el monte me voy, porque en contento estoy Gracias por ver el video. 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 Para el video. Para el video. Para el monte y 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 ¿Por qué con esto estoy? Para el norte me voy, porque con esto estoy. Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Música Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Música Para el monte me voy, porque contento estoy Música Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Música Música Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Música 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 Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Música 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 Música